Bueno, vamos a saludar a Coqui Ramírez entonces, que ya está preparando, imagino todo, para lo que será su gran venida, con mucha expectativa, aquí a Valdearia para la fiesta de la primavera del Club Independiente. La saludamos. Coqui, buenos días. ¿Cómo te va? Carlos Bulino te saluda. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Contentísimo de escucharte. Y bueno, esperando tu llegada, ha generado mucha, muchísima expectativa el poder verte en vivo y en directo, que es lo que me parece la gente más añora y espera, ¿no? Qué bueno. Bueno, espero que no se lleven una sorpresa mala. Esperemos que no. A ver, todo el mundo quiere verte, saludarte, sacarse una foto con vos. Bueno, aprovechar tu rato por acá y además porque ha sido una apuesta importante del Club, que habitualmente traía bailes de cuarteto, bueno, traerte a vos como la gran estrella de la noche para la fiesta de la primavera. Sí, la verdad que para mí es un honor poder compartir esa noche con ustedes. Gracias por elegirme. Estoy muy contenta. Estamos con la banda, ya tenemos el show listo para el sábado. Sí, así que no veo la hora de que llegue para estar ahí, ver cómo se comporta la gente. Me imagino que va a haber mucha familia, muchos jóvenes, estudiantes. Así que, bueno, estamos armando un repertorio, creo que es un par de temitas nuevos. Así que, no, bien, bien. La verdad que yo muy contenta. Para mí cantar es fantástico y más cuando se trata del interior del país y cuando hay tanta expectativa y sé del esfuerzo que han hecho para poder llevarme. Así que agradecida eternamente y ojalá que sea una fiesta para todos, que se llene de gente. Bien, bien. Seguro, seguro. Hay mucha gente trabajando para que eso funcione de esa manera. O sea, Coqui, ¿cómo anda? ¿Se puede este disco que salís a defender en cada lugar, no? Sí, la verdad que es un disco independiente. Ha costado mucho salir a defenderlo, pero la verdad es que defenderlo en sí no me cuesta, por supuesto. Pero, digo, con el apoyo de radios locales, como en el caso de ustedes, a lo largo de todo el país, el apoyo de las fans que siempre llaman a las radios, me piden, han sumado, yo te diría, en un 60, 70% en todo lo que vengo haciendo. Qué bueno. Así que eternamente agradecida. Y es un disco que siempre voy a defender a Capa y Espada, producido por Alberto Plaza, un gran amigo y artista. Así que estoy orgullosa de ese disco. Me va a costar superarlo con otro. Pero digo, el mensaje pasa por ahí, ¿no? El mensaje que brindás arriba del escenario, el de este y el de que se puede. Las canciones que contiene el disco hablan un poco, digo, más allá de las canciones de amor, pero digo, todas estas canciones hablan un poco de esto, de que hay que mirar para adelante, ¿no? Sí, me gusta, Alberto, como que me ayudó un poco también a meterme como en esa sintonía de las cosas positivas, de un buen mensaje para la gente, porque creo que los artistas arriba del escenario tenemos como una misión de transmitirle cosas a la gente. Y está bueno reflejarlo en letras. Por supuesto que el disco, bueno, tiene letras de amor, de desamor. Seguro. Pero, digamos, básicamente el mensaje ya desde el título del disco quería que transmitiera cosas buenas para la gente, porque creo que nosotros nos encargamos de que la gente pase un buen rato, ya sea escuchando el disco en su casa o en el show, escuchando las canciones, que se olvide un rato de todo lo malo, y pensando en lo bueno, por lo menos durante una hora, atraiga más de eso, ¿no es cierto? Seguro. No todo es un cabo, un problema en la vida, sino que también pasan cosas lindas, y se las va dejando como de lado, o como que siempre son menos las lindas que las sean. Bueno, además, digo, es una elección, ¿no? Es una elección, o sea, podrías haber elegido, tu ductibilidad vocal lo permitía cantar esas canciones de amor pesadas, eternas, de una lágrima atrás de la otra, pero digo, elegiste cantar estas canciones en positivo. Sí, sí, es lo que quiero, y la verdad que me encanta ver a la gente disfrutar durante ese rato, porque es tan bueno que se vayan a la casa contentos, y aparte, bueno, lo bueno atrae lo bueno. Bueno, así que, por lo menos un rato de alegría quiero que pasen, y obviamente romanticismo, o sea, no nos olvidemos del amor, me encanta cantar baladas románticas, hay un par de recuerditos que hemos agregado, así que, me cuesta, ustedes no saben lo que me cuesta armar el repertorio, porque además de las canciones del disco, a mí me gusta, mi niña estuvo muy marcada con temas de aquella época. ¿Por ejemplo? Sí, y de todos los que me han escuchado cantar, Benino Bravo, Camilo Sexto, Armando Manzanero, que los canta también Luis Miguel, todo eso a mí me marcó mucho, y me gusta cantarle a la gente de esa generación. Entonces, es como que, bueno, me cuesta mucho elegir, porque son tantas las canciones que me gustan, que digo, ay, ¿cuál canto esta, aquella? Así que, bueno, es como una guerra interna, pero de a poquito voy agregando, o voy cambiando, este, y la verdad es que, bueno, la gente de esa generación siempre me lo agradece, feliz de que cante canciones de aquella época. Por supuesto, además digo, a ver... Y me consta que algunos jóvenes de ahora se han perdido, ¿me entiendes? Sí, sí. Los chicos que hoy... A ver, ¿vos creés que se ha perdido, no sé si el romanticismo, pero esa forma de romanticismo a través de las canciones? Disculpame, se corto. Digo, ¿vos creés que se ha perdido esa forma de romanticismo de hace unos 20 o 30 años atrás, a través de las canciones? Cantar una canción al oído, no en tu caso, pero a lo mejor para los más chicos, ¿deja de ser algo romántico? No, para nada, es como que se ha perdido eso, y yo, a mí me pasa de que... Bueno, yo hoy por hoy no estoy enamorada, pero me encantaría que un hombre venga y me haga este tipo de cosas, que me cante, o que me... Ojo, no hay que saber cantar. Digo, es la actitud o la manera, hoy por hoy es como una mirada, un mensajito de texto, todo tan moderno, que se ha perdido esa cosa de bailar un lento, de... Es como que, es una pena, porque suena a vieja resentida, pero no es así. Yo creo que a todos nos gustaba eso, de que a qué mujer no le gusta que un hombre la haga sentir la más linda del mundo, y la haga sentir importante, bella. Entonces creo que eso se ha perdido bastante. Bueno... Es una pena, pero yo creo que todavía hay adolescentes, muchos de los que a mí me siguen, están como agarrados a esa otra época. Incluso yo canciones que he cantado en televisión, de Julio Iglesias, Abrázame, chicos jóvenes que ni siquiera sabían que era de Julio Iglesias, no la conocían la canción, pensaban que era un tema nuevo. O sea que creo que hay como todavía un espacio para poder cantar esas canciones, y que las nuevas generaciones conozcan lo que se cantaba en otras épocas, y bueno, que el mensaje para los jóvenes es ese, que la mujer tiene mucho valor, a pesar de que hay muchas mujeres que no se hacen valorar, y que a la mujer nos gusta que nos hagan sentir bellas. Está bien, sin duda. Y además, digo, esto de respetar el género, con esto de que está tan en boga el tema de la violencia de género y todo lo demás, creo que a través de tu mensaje positivo y de valoración hacia la mujer, salís a defenderlo también. Sí, sí, porque, insisto, es como que a las mujeres, a qué mujeres les gusta que la hagan sentir la más bella, la más importante. Pero bueno, también pasa por la educación, el mensaje de los padres. En mi caso, mis viejos me han enseñado a... Yo me crié en una familia como de pura música, en paz, así como muy armoniosa, ¿viste? Es complicado, es complicado, es un tema muy profundo, pero bueno, ojalá que la música ayude a unir y a que los chicos sean románticos. Me acuerdo incluso que, ahora mi hija, mirá, cuando yo era chica, era adolescente, un chico me mandó, o sea, me quiso conquistar a través de un cassette con una canción. Me dijo, poné el lado A, la primera canción. Y era el tema de Alejandro Lerner, hay algo que te quiero decir y no me animo. Y ahí, como que, ¡ay, me muero! Y era como, claro, era otra época, ¿no es cierto? Ahora es como que viene y está en cara, no le importa nada. Pero me acuerdo que un cassette y una canción me quito conquistar. Bueno, ¿recién decías que no estás enamorada? No, estoy como en una etapa de mucho trabajo. ¿Por qué? Y porque estoy como abocada al laburo, a veces por cien me dicen eso, todo pasa por hoy, las producciones, el hecho de salir a cantar a los lugares, y la verdad que no es tarea fácil. Más el profesor de canto, más mi vida está como muy, muy complicada, pero bueno. Pero en algún momento, a ver, en algún momento te quedás en tu intimidad, te quedás sola, empezás a lo mejor a decir, bueno, a ver, hoy me tomo el día, ¿podés tomarte el día en algún momento? Ojalá, pudiera tomar el día. ¿Para salir a cenar con alguien, para compartir un rato con alguien? No, imposible. La verdad que no tengo tiempo, suena raro, pero es imposible tomarme un día. ¿No te da ganas de dártelo en algún momento? Me tendré que tomar unas vacaciones en algún momento, pero no, no tengo un ámbito donde conocer a alguien y es como que no, soy muy tranquila, muy abocada a lo mío. No a mi vida personal, sino al laburo. Está bien, está bien. Pero digo, ¿va a llegar en algún momento? No sé, si supiera te lo diría. Esperemos que sí, digo. Por mí, por lo menos. ¿Está dentro de tus deseos que en algún momento llegue? Sí, yo estoy bien sola igual, o sea, no sé en qué momento llegará. Por ahora estoy muy bien así. Bueno, acá en Balnearia hay mucho gringo lindo, no sé si está dentro de tu target. Y la verdad que, no, no es que, no, 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 no hablo de los chicos de Balnearia, por supuesto, pero yo estoy muy bien en este momento, la gusta de la música, así que como que no, no sé. Bueno, ¿y se aparece un flechazo de amor por ahí? Es que no, no tengo idea de qué puede pasar. ¿Por eso? No sé, no tengo ámbitos así donde conocer gente o, si no es el escenario, estoy en las cuatro paredes de mi casa y aprendiendo a tocar instrumentos, entallando, componiendo canciones, estoy en otra. Tampoco está muy bueno hablar de eso, pero bueno, qué sé yo, uno va viendo. Perfecto, bueno, llegará el momento como todo, ¿no? Así es. Suponemos que sí. Coqui, un beso grande, muchas gracias por atendernos, y bueno, esperamos que llegue el momento. Balnearia está con mucha expectativa, y toda la región, la gente del Club Independiente en particular, de que venga por acá. Qué bueno, van a elegir a la reina el sábado, me enteré. Exactamente, es la reina provincial de la primavera. Buenísimo, ah, bueno, provincial. Sí, sí, exactamente, la reina provincial de la primavera. ¡Guau! Yo fui reina del turismo, no de la primavera. Este, bueno, la verdad que estoy feliz, les mando un beso a toda la gente que está escuchando, que sé que están ahí detrás de la radio, escuchando en casa. Sele está por acá, la estamos convenciendo de que a lo mejor se pueda postular como candidata. Me parece perfecto, sí, sí, aunque sea, mira, el que no saque reina saldrá mi simpatía, saldrá lo que sea. O sea, hay que el hecho es estar ahí. Nos vemos el sábado, yo la verdad que estoy muy, muy contenta. Este, y bueno, ojalá que les guste el show. Bueno, esperamos con ansias verte, hablar con vos y disfrutar de tu show, de tu música, de tu voz. Los que hemos tenido oportunidad de verte en algún momento cantando con Alberto Plaza, por ejemplo, recuerdo en Jesús María, donde se dio un show muy lindo. Este, bueno, recordamos esos momentos y disfrutamos plenamente de tu voz, de tu presencia y demás. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el sábado, no falta nada, dos, diez. Dale, buenísimo. Uno, uno y medio. Un beso grande para todos. Dale, chau, Coqui, gracias. Chau, chau. Coqui Ramírez hablando con nosotros en exclusiva a través de Radio del Mar, para conocer justamente lo que será este gran show. Una bonita nota, ¿eh? Hablamos de todo con Coqui y adelantamos un poquito lo que va a ser su venida balnearia y su presentación especial en la Fiesta de la Primavera, edición número cuarenta. Coqui Ramírez. Hoy estamos de fiesta, el sol vuelve a brillar, todos juntos lo vamos a celebrar. Sábado, veintidós de septiembre, en la Fiesta de la Primavera de Club Independiente. Coqui Ramírez, se puede. Hola, mi querida gente de Balnearia, estoy feliz de poder visitarlos este veintidós de septiembre para festejar juntos la primavera. La vamos a pasar genial, va a ser una fiesta inolvidable. Nos vemos el veintidós, no me fallen. Un beso gigante.